Continúa el camino rumbo al fútbol profesional. Alianza Universidad de Huánuco quiere volver por el camino del triunfo enfrentando al Unión Tarapoto. Este domingo 29 de mayo es de las tres en punto de la tarde. Unión Tarapoto versus Alianza Universidad de Huánuco. La segunda división se juega en la multiplataforma deportiva. Radio Rolis, www.radiorolis.com, Radio Pulsar, Radio Tingo María, Radio Yata, Radio Miraflores y Zoom TV.